En Polonia arrancó la XXVIII Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde aprobó el refuerzo de su presencia militar en el este de Europa ante la supuesta amenaza de Rusia. Los 28 Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se han reunido en la Cumbre de Varsovia, en donde han aprobado el despliegue de cuatro batallones, 4.000 tropas en total en los países bálticos y Polonia. El objetivo es reforzar militarmente su flanco oriental y brindar más protección en esta región. Hemos decidido aumentar nuestra presencia militar en la zona oriental de la Alianza. Me complace anunciar que Canadá será la nación marco para Letonia, Alemania dirigirá el batallón en Lituania, el Reino Unido estará en Estonia y Estados Unidos en Polonia. Así aseguró Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. El político noruego afirmó además que la Alianza quiere mantener el buen diálogo con Rusia. No buscamos la confrontación, seguimos buscando un diálogo constructivo con Rusia, que es nuestro vecino más grande. Además, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y desempeña un papel importante en los desafíos en cuanto a la seguridad dentro y fuera de Europa. El secretario general de la OTAN dejó claro que los aliados buscan una buena relación con el vecino ruso, pero además del envío de más tropas, ya se han instalado escudos antimisiles en Polonia y Rumanía. Gracias. Gracias.